¿Te gusta leer? Te invitamos a participar en el proyecto Vitalicemos la lectura, creado para promover e incentivar el gusto por la lectura. Puedes contribuir enviándonos un video de no más de dos minutos de duración, en el que leas un fragmento de tu libro favorito. Revisa el canal de YouTube de la UPM para que veas los videos que ya se han realizado. Únete a nuestros lectores y no dejes para mañana lo que puedes leer hoy. Educar para transformar.